Vamos a realizar esta lámina con puras líneas rectas, equidistantes. En primer lugar vamos a trazar el margen. Aprovecho y les muestro este truco para hacer un margen derechito sin tener que utilizar regla. Ahora, ustedes utilicen el dedo medio como guía, apoyan su lápiz y trazan de esta manera. Así tendremos un margen bien derechito. El único problema es en esta zona. Ahí sí vamos a tener que trazar libremente esta línea, igual o más derechito posible, hasta tener nuestro margen completo. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a dividir este espacio en tres partes, para lo cual voy a indicar con estos puntos, uno, dos, tres espacios. Lo mismo vamos a hacer con los demás lados. Un espacio, otro espacio y otro más. Lo siguiente es, vamos a trazar una línea. Ustedes van a hacer trazos rectos y van a llevar esa línea a pasear en la superficie. Y va a llegar al punto contrario. Voy a utilizar, voy a iniciar aquí. Ustedes deciden el recorrido de esa línea. Y entonces vamos a crear una composición muy libre. Vamos a hacer, voy a unir este punto con este otro, este punto con este otro, de la misma manera. Aquí son trazos rectos. Ustedes deciden qué tan paseadoras van a ser estas líneas. Aquí ya me salió un poco curvo. Sí, cada quien va a realizar la composición como salga. Lo siguiente es, vamos a rellenar esta área, esta otra, esta, esta, todas las áreas con diferentes líneas equidistantes. Van a ser líneas verticales y líneas horizontales. Yo, por ejemplo, voy a iniciar esta área con líneas verticales de la siguiente manera. Voy a tratar de que la separación de cada línea sea igual que la anterior. Ese es el chiste de la lámina. Tratar de controlar la línea que sea totalmente recta. Cada nueva línea es una oportunidad para poder lograr el cometido. Líneas rectas, paralelas entre sí, con la misma separación toda esta área. Si una línea no sale del todo bien, no se preocupen, vamos a terminarla y trataremos de hacerlo mejor en el siguiente intento. Esta área tendría que terminarla en esta zona. Vean. Como es una área completa, voy a iniciar de este lado, así. Hasta terminar de rellenar esta área con la misma dirección, líneas paralelas. Voy a terminar esta y voy a retomar cualquier otra para hacer líneas horizontales. Siempre vamos a procurar que cada línea que iniciemos... Voy a llenar este espacio. Cada línea que iniciemos, la iniciemos sobre la línea y terminamos en la otra. Sin que se nos pase y tampoco que nos falte o que no llegue. Recuerden, entonces, es controlar la separación. Que la línea sea recta. Y así. Podemos hacer líneas inclinadas también para que haya un poquito más de variedad. Por ejemplo, en este caso voy a iniciar con un ángulo más o menos de 45 grados. La cuestión es que la inclinación con que iniciemos se conserve en toda esa área. Es una lucha constante por mantener la línea paralela en la misma separación. Como siempre les digo, no se trata de hacer carreras, no es cuestión de velocidad. Vamos a tomar nuestro tiempo. Y darle la calma necesaria para lograr... Vean, aquí me falló un poquito. Voy a tratar, intentaré remediar esa situación en la siguiente línea. Si salió un poquito más separada, voy a tratar de retomar la separación que llevaba al principio. Aquí hay un problema en la superficie de la mesa. Hay una hendidura, por eso se descontrola la línea. Bueno, ya salió más recta. Vamos a tratar de... hacerlas lo más paralelas posibles. De esta manera, llenaremos, en este caso, este espacio todavía corresponde a esta zona. Vamos a descansar y vamos a hacer otra área para cambiar la dirección, para relajar un poquito. La cuestión es que esta lámina va a estar llena de líneas rectas en su totalidad. Posteriormente les mostraré otros avances y la foto de esta misma lámina ya terminada. Gracias.